A punta de latigazos fueron castigados unos ladrones a manos de los ronderos de Cajamarca, Justicia Popular, a continuación. A extenuantes trabajos físicos, latigazos y cortes de cabello, fueron castigados estos ladrones por los ronderos urbanos en la ciudad de Cajamarca. Y no te han cuadrado con... Ellos fueron acusados de robar autopartes de una tienda y venderlos en la denominada Cachina, en el girón Chancha Mayo de esta ciudad. Los intervenidos fueron identificados como Carlos Huaccha Mantilla, de 25 años, y un menor de 16. Ambos, tras el castigo de las rondas, terminaron confesando sus delitos y entregando lo robado que ascendería un monto de 5.000 soles. Pero estos no eran los únicos integrantes de la banda. Horas después, los ronderos capturaron a Julio Pérez Cusquisiva, que además de participar en una serie de robos, presenta antecedentes por homicidio. Y me dijeron que no, porque ellos no son las autoridades competentes, que ellos atienden robos a partir de 15.000 soles. Y ahora vienen tres camionetas como si los delincuentes fuéramos nosotros. Al contrario, los policías deberían de ayudarnos e ir con nosotros a intervenir a los delincuentes. Claro, de hecho, son mucho más efectivos, ¿no? La propietaria dijo haber acudido a la policía, pero dado que no atendieron su demanda, acudió a las rondas las que, según su parecer, son más efectivas y confiables.